Era Ponce Ponce, representando. Este soy yo, aquí con el Guille, el Javito, ya saben, ahí tiene este estilo acá, porque son unos mamones. Aquí estamos en el estudio de mi primo, grabando ahí. ¡Lui, mira algo, Luis! Papi, está grabando música, ya tú sabes, aquí. Y yo, como siempre, con el Guille, papi, y un beso a todas las mujeres de allá, de MySpace.